¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. El partido de vuelta, los rayados de Monterrey contra el equipo de El Salvador, el equipo de la Alianza. Pero nada es imposible, por lo pronto aquí estamos, cero por cero. Vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo. Estos tiros libres, este tipo de faltas, aquí viene la Junque, le pega de esta manera. A un lado, a un lado el balón alcanzó a botar y me da la impresión que Víctor García la toca. Y va a ser tiro de esquina, le botó el balón, empiezan a desesperarse. Esto es lo que busca la Alianza, esto es lo que busca una jugada de este tipo. Una contra saliendo a velocidad, aquí parecía fuera de juego. El rebote, el balón que se va por arriba y no se marcó el fuera de juego. Ahora qué cerca estuvo de poder convertir, Marroquín lanzado al frente, juega con Irving Herrera. Funes Mori hace el movimiento, ahí está el servicio, el rebate seco de Nicolás Sánchez, pero sale directo a donde está el arquero García. La Junque toca correctamente para Pizarro, se mueve Funes Mori, se mueve Funes Mori. Pizarro no se anima a tratar de meterse al área, viene Avilés Hurtado, buen balón de Avilés Hurtado. El recentro, la pelota que queda ahí, Funes Mori que no puede controlar, García que sale y en el 44. Primera división y dos internacionales. Avilés Hurtado tirado a la izquierda, viene acá buscando la jugada y la sacó así. Rodolfo Pizarro, el balón alcanzó a pasearse por el travesaño. Bien, se quita el primero, el servicio buscando a Funes Mori, en medio de tres está Funes Mori, penal. Penal, ahora sí hubo penal, marcan el penal. Tres, lo hicieron sándwich, ya no vi quién le alcanzó a pegar. Y acá está García haciendo sus movimientos, haciendo sus movimientos, viene Nico Sánchez. La falló, la falló, bueno, no la falló, García la detiene, García la detiene. Monterrey deja ir la oportunidad del penal, seguimos cero por cero. Y parece que García alcanza a pegarse en el poste, pero realiza la atacada. Ya la agarró Miguel Ayud, ya la agarró Miguel Ayud. El disparo de la Ayud, volando García. Allá bien abierto por el otro lado está Gallardo, por donde se mueve allá Rodolfo Pizarro. Haciendo un movimiento inteligente, le pega de esta manera. Porque solamente tenía allá adelante a Vladimir. Era el único que llegaba y estaba bien marcado. Y claro, este es parte del juego. Tocar, tocar, tenerla, tenerla. ¡Uy! ¿Dónde pegó esa pelota? Pegó en el poste. Creo que le alcanza a desviar Barovero y luego pega en el poste. Ya lo ha hecho muy bien, viene Pavón. Viene Pavón el remate por arriba. Buscar la diagonal otra vez Pizarro. Pizarro que toca de primera demasiado elevado el balón ahí, no es de nadie. Aunque llega Viles para meterlo bien. Y sale, sale Funes Mori. ¡Sale Funes Mori! ¡Como puede! ¡Le pega! Y no sé si la desvía. No sé si la desvía. Y Pavón está bien abierto por derecha solo. Vienen con Pavón. Va a encarar, va a ir al hombre a hombre. Ahí está Pavón. Arranca Pavón. Ahí está el centro de Pavón. Parece bueno el remate así. Enganchando en una especie de medio chilena por parte. Buscando Monterrey. Ya ha mejorado en los últimos minutos. Ya ha tenido más llegadas. Allá le mete el pecho Pizarro. Funes Mori que se bota. ¡El disparo! Los compañeros hagan un pique. Llegó acá todavía Rubén Marroquín que se va a meter al área. Esperando que le toquen el balón. De media vuelta. No prosperó la jugada. El disparo a un costado. Pero presiona en el 77 la alianza. A toda velocidad y en forma vertical. El balón para Pavón por el centro. Aparece Funes Mori. Aparece también Saldívar. Aquí viene Pavón. Ahí está el servicio. El servicio. El control. El disparo. Alcanza a rechazar la defensa. El disparo de Gallardo por arriba. Ahora se salve la alianza. Yo creo que esta sin duda ha sido la jugada más peligrosa. Va Pizarro. Va Pizarro. Toca así. Va a venir el disparo. No. No es un buen disparo. No le pega. Con potencia de atrás. Monterrey. Atención. Atención. Empiezan los movimientos. Aquí se bota Funes Mori. El disparo. Alguien le tiene que pegar. Penal. Es penal. Es penal. Le dieron a la pierna. Es penal en el 84. ¿Quién lo tira? Pavón. Puede ser. Viene Nico Chánchez. El disparo. ¡Gol! ¡De rayado! De penal. Casi en el 86. Vean cómo festejan. No, bueno. Interino. Con el buen plantel que tienen. Si logran salir adelante. Se acaba el partido. Con sufrimientos. Como quiera. Pero Monterrey. Está en cuartos de final. Gana uno por cero. ¡Gol! ¡Gol!